Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio. Llegó el momento de que si usted es empresario, progrese, ponga sus cursales. Si no es empresario, es el momento de ser un emprendedor. Para eso está aquí con nosotros, bienvenido Castillo, nuestro experto en mercadeo. Bienvenido, bienvenido. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Edmondo y Edi Matos. Hoy traemos un tema muy interesante. Recuerden que nosotros hemos estado tratando sobre el neuromarketing en toda la plenitud de su concepto y sobre todo los cinco sentidos. Hemos estado tratando todo esto y esto se hace referencia a muchas investigaciones que se hacen para que sepan que todo lo que estamos comunicando por aquí son investigaciones investigaciones que ya se pueden demostrar estadísticamente y hasta funcionalmente. Estamos tratando sobre el comportamiento humano y sobre todo estamos tratando los cinco sentidos. Yo le hago una pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿cuál es de esos cinco sentidos, cuál es el más importante? La vista. ¿Cuál es de esos cinco sentidos, cuál es el que más impactos tiene y es el olfato? ¿Cómo? Entonces, hoy traemos un tema que se llama marketing del olfato y estamos tratando todo esto, por eso les hacía la referencia del marketing olfativo. Vamos a tratar esto de ver cómo aquellos negocios pueden incrementar su venta en más de un 25% utilizando o aplicando la simple estrategia de aromática en los puntos de ventas. Imagínense esta técnica que es tan simple pero que tiene gran impacto, como estábamos diciendo, de los cinco sentidos, el que más impacto tiene es el olfato y les voy a decir por qué. Y en la mayoría de los casos, el ser humano, cuando entra a un establecimiento o antes de entrar, lo primero que pone en funcionamiento es el olfato. Imagínense que entrando a un establecimiento, la percepción de que hay un establecimiento que está, se ve sucio, sin pintar, la persona automáticamente tiene la percepción de que todo lo que está ahí puede ser que tenga mal olor o que no sirva y todo este sentido. ¿Por qué es necesario o por qué la persona debe utilizar esto como estrategia? Pero sabiendo que dentro de esa estrategia, dentro de la estrategia de marketing, usted sabe lo que existe es la misión y la visión. Y esa misión y esa visión tiene la característica de todo lo que tiene que ver con su estrategia y su aplicación. Y por ende, la gente tiene que saber, en el momento que va a hacer o va a aplicar este tipo de concepto en su negocio, tiene que saber a qué público va dirigido, quién va a entrar a su público, porque hay un tema de que si tú tienes orientado la audiencia a la que tú vas a dirigir esto, porque recuérdate que no es lo mismo una tienda deportiva o una tienda de clase alta o una tienda de clase media o una tienda, dependiendo del tipo de negocio o el tipo de segmento al cual ustedes están dirigiendo sus actividades, van a utilizar esto. Recuerden que en el momento que van a utilizar el tipo de aroma, no necesariamente tiene que ser un aroma cualquiera, de que tú vas a poner ahí para clamufajear un mal olor, sino que tú vas a utilizar un tipo de aroma dependiendo de tu marca y tu producto. Y eso, en función de esa marca y ese producto, este aroma va a tener un impacto positivo en tus ventas. Y además, esto, aparte de que les decía que va a incrementar un 25%, cuando la persona entra a un negocio y normalmente se va con una buena percepción aromática, esto hace que ese cliente vuelva al negocio porque el impacto que tiene, más que la visión, la visión es un 5% y la parte del olfato es un 35% de recordatorio de que estuvo en ese punto de venta y la referencia de ese olor en ese punto de venta. Y por eso esto es importante. Y le digo esto, y se lo voy a decir porque ustedes también a veces viven motivando con relación a las empresas, nosotros, en el área de la empresa a la que nosotros nos dedicamos, la parte textil, sobre todo en un momento determinado nosotros aplicamos esto y para lograr un crecimiento en un momento determinado y nosotros pudimos impactar en un 10% de la venta en un mensual con relación a la implementación de la aroma en la prenda de vestir. Un 10% automático. Y esto fue precisamente porque sabíamos que la persona cada vez que entra a un establecimiento comercial, lo primero que hace es llevarse su producto, que lo coja del establecimiento, es a la nariz. Eso es de manera inconsciente. Y por eso ustedes ven que ahora, de manera inconsciente la persona, por eso ustedes ven que la gente, ahora hablando un poco del COVID, de cómo la persona en el momento que van, de manera inconsciente se pone la mano en la nariz, en un promedio de un segundo y medio hasta 10 y hasta 15 veces. Así que hasta otra entrega de Market TV, estaremos transmitiendo estos mensajes. ¡Perfecto! Excelente, como siempre. ¿Tú sabías eso? No. ¿Eh? Porque yo, así rápidamente no lo quise decir, pero pensé en el oído o en la vista. Pero fíjate, lo que falta más fuerte. Él tiene razón. Cuando uno se ubica en los supermercados, y es cierto, lo que más le agrada a uno es el olor, y lo que más uno recuerda, como él dice. Porque en términos de eso, ahora si tú me hablas a mí de vehículos, en términos del negocio de vehículos, que yo soy, tuve mucha experiencia en eso en Estados Unidos, ahí es la vista lo que te impacta del vehículo. Se te graba. Porque el olor depende de un carro. Sí, pero fíjense que, y a veces uno hace este tipo de énfasis, fíjate que, por ejemplo, los vehículos caros tienen su propio olor. Sí. Pero de manera personalizada. O sea, ese leder, cuando tú hablas de un vehículo, ese leder y ese tipo de olor, de marca específica, son olores que ya yo lo he registrado. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente. Así que estamos a la orden. El que no progrese porque no quiere. El Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional del Arroz, buena noticia, determinaron que el cereal se venderá a 27 pesos. Moisés González nos amplía. Ante el incremento del costo de la canasta familiar y los constantes reclamos de las amas de casa y comerciantes, se reunieron este lunes el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, y los miembros de la Comisión Nacional de Arroz, donde anunciaron que el país cuenta con suficiente arroz para abastecer a la población dominicana. Durante la reunión, se firmó un acuerdo para establecer un precio tope para el cereal, que será de 1.800 pesos el saco de 125 libras, en cualquier punto de la geografía nacional. Hay arroz en producción por encima de la producción de años anteriores, lo que quiere decir que la República Dominicana comerá arroz y comerá arroz a buenos precios. En tanto que el presidente de la Federación Nacional de Productores, José Mauricio, dijo que el cereal que consume la mayoría de los dominicanos es el Ecto A, que se comercializará a 27 pesos por libra. El arroz Ecto A que se está hablando aquí es el arroz que representa el 70%, 75% del mercado. Hay arroz premium, que está un poquito más caro de lo que estamos hablando aquí, pero también hay arroz Ecto B que tiene otra categoría. De acuerdo a las autoridades, en el país el volumen de la producción de arroz se aproxima a los 13.100.000 quintales al año. Agregan que en República Dominicana hay 30.000 familias de 21 provincias que se dedican a la producción de arroz, generando más de 400.000 empleos directos e indirectos. Gracias a Moisés González. Chillo Jiménez, el encargado de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo, mostró preocupación por el incremento inusitado de los precios y por, dice él, la falta de planificación del gobierno para proyectar la producción nacional, lo que va a haber implicado una afectación al pueblo dominicano que está obligado, se ha visto compelido, a comprar productos muy caros. Y porque al no haber planificación, eso no va a mejorar la producción nacional. Los inconvenientes que han tenido los pequeños y medianos productores para tener acceso a los 5.000 millones inyectados por el gobierno al Banco Agrícola para ser prestados en condiciones crediticias especiales por motivo de la pandemia. Tampoco se entiende la falta de planificación de las incubaciones de huevos para la producción de pollos de engorde, que provoca en ocasiones sobreoferta que deprimen los precios en detrimento de los productores y en otras escasez que incrementan los precios del pollo al consumidor. Chillo Jiménez lamentó que no haya, que el gobierno no haya atendido ninguna de las recomendaciones propuestas por la fuerza del pueblo para enfrentar la situación. Ahora Edith, te voy a decir una cosa. Definitivamente vimos en los reportajes de ayer que prepararon nuestros compañeros que el Ministerio de Agricultura y el equipo agropecuario del gobierno insisten en tener un precio, yo diría que en los medios de comunicación. pero la verdad es que cuando tú vas a los colmaderos, supermercados, vendedores ambulantes, las ventas del detalle, uno se encuentra con que el precio del arroz y de otros productos está muy por encima de lo que dice. Entonces, ¿dónde es que está 27? No sé. ¿En la 27 de febrero? Pero la verdad es que... No es real. Cuando los colegas han ido a investigar a los medios de expendio, no se está vendiendo a 27. Claro, eso ellos lo determinaron ayer. Vamos a ver si ahora, con una agresiva política de parte de agricultura que puede estar ahí, por ejemplo, ayudar mucho Inéspre, que precisamente estaba en esa rueda de prensa, colocando sus mercados diseminados en todo el país en lugares estratégicos. Eso obliga a que el precio baje. Recuerda que el ministro dijo que hay en almacén más de 3 millones de quintales. Bueno, porque lo saquen, que lo distribuyan, que inunden el mercado de arroz para que se ponga barato. Porque hasta el momento se ha tratado de colocar un precio a través de un decreto ministerial y no es así. El mercado no se maneja de esa manera. Para que un producto esté barato o tenga el precio adecuado, tiene que haber la adecuada oferta para que tenga el precio, un precio accesible, accesible al consumidor. Porque por el momento ellos dicen a 27 libras, pero en los colmados se ve a 35 y a 40. Se vende. Así que vamos a ver cómo se resuelve en esa situación. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos dijo al ministro de Trabajo Luis Miguel de Cans que convoque ahora y no en junio al Comité Nacional de Salario para las discusiones del lugar. Nuestro compañero Edwin de la Cruz nos amplía. Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, dijo que dada la indeterible inflación que se registra en los precios de los artículos que componen la canasta básica y servicios, es necesario realizar un aumento general de salarios. Se hace necesario que el Comité Nacional de Salarios sea convocado para conocer el aumento del salario mínimo de manera adelantada en estos momentos como resultado de la situación económica que vive la República Dominicana. Jacobo Ramos explicó que la ley establece que ante situaciones especiales se puede adelantar el inicio de las revisiones salariales. Los trabajadores ya no aguantan más, entonces es necesario que se produzca esa revisión salarial como dice la ley que cuando hay una situación de crisis económica no importa las razones por las que sean se puede adelantar la convocatoria y discutir una nueva tarifa salarial en el país. El presidente de la CNTD también hizo un llamado a los empresarios para que comprendan que los trabajadores necesitan mejores condiciones de vida para continuar produciéndoles riquezas. Muchas empresas se han visto afectadas por la crisis pero también es cierto que el país durante años ha venido sosteniendo un crecimiento de manera sostenida y quienes son los beneficiarios del crecimiento fundamentalmente la clase empresarial entonces cuando hay una crisis evidentemente que los que tienen más son los que tienen que financiar la crisis y en este caso son los empresarios no son los trabajadores porque los trabajadores viven del día a día. La CNTD cree que como los que menos reciben como son los trabajadores deben recibir el apoyo tanto de empresarios y gobierno y no exigirle más sacrificios como ha sido mantenerlos con salarios precarios durante décadas. Gracias a nuestro compañero Edwin de la Cruz es un lío ese porque la verdad es que hay una inflación pero ¿y cómo tú le pides a a quién que aumente? ¿Pero no dan los cuartos de la gente ya en el mundo? Bueno quizás a los que trabajan en el área de la salud las farmacias el aumento ¿el aumento tú dices? No, no, no a todo el mundo el mundo es que no da el dinero ya pero ¿y cómo tú le pides a un empresario que está perdiendo que incluso está cancelando gente que aumenta el salario? ¿y qué tú vas a hacer con una gente que no puede comprar la comida? Es una situación difícil es difícil pero una empresa que está cancelando gente que está despidiendo gente que está que se a cerrar tú le vas a decir que aumenta el salario ahora los que trabajan en supermercados ¿y en el sector público? ¿se puede aumentar? Bueno podría pero también una situación difícil porque el gobierno tiene problemas de ingresos recuérdate que el déficit del año pasado fue de un 7.7% del PIB y este año va a ser igual pienso que lo mejor sería que se puede estabilizar los precios que tampoco no se vislumbra como fácil por el análisis que hemos hecho de que a nivel internacional de que el petróleo sube todo lo que tiene que ver con el petróleo y todo es todo se dispara y como son asuntos exógenos externos el país no puede hacer nada las oye quien este es un tema interesante pena que no esté aquí nuestro compañero Ignacio Dittren que está motivado con el tema del Bitcoin pero fíjate lo que dice la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Jenin quien aseguró que el Bitcoin sigue sin establecerse como un método de pago y es una manera extremadamente ineficiente de llevar a cabo transacciones después de que la criptomoneda se disparara las pasadas semanas y haya sido adoptada por empresas como Tesla para ciertas operaciones Jenin consideró que la cantidad de energía que es consumida al procesar transacciones con Bitcoin es asombrosa no creo que Bitcoin sea un mecanismo de transacciones ampliamente usado señaló Jenin no obstante se mostró a favor de seguir explorando la posibilidad de un dólar digital mantenido por la Reserva Federal y basado en la tecnología blockchain como el resto de criptomonedas en opinión de que fuera la opinión de la que fuera presidenta de la Reserva Federal o sea la señora Janet Yellen un dólar digital podría ser más rápido seguro y barato para realizar pagos pero existen condicionantes que deben ser resueltos antes bueno no sé la cosa es así el mundo yo me voy de este país entonces en las noticias internacionales no todavía quiero decirte algo antes de una noticia internacional la principal condición para que cualquier instrumento pueda ser considerado un dinero es que sirva de medio de pago claro y si el Bitcoin todavía no se puede utilizar como medio de pago y que además es altamente especulativo lo cierto es que en cualquier momento eso se puede derrumbar y más pero como dice ella la producción de la moneda consume demasiado energía en consecuencia ¿a qué se refiere eso el consumo de energía eso es muy tecnológico y tendríamos por ejemplo que traer un experto en tecnología para que explique eso pero yo una vez vi la explicación porque eso se produce a través de tecnología eso es virtual pero el proceso por una razón que yo no te sé explicar aumenta el consumo de energía de una manera impresionante energía eléctrica energía eléctrica bueno como no entiendo mucho del Bitcoin ni de la criptomoneda me voy con las noticias económicas internacionales diversas organizaciones anunciaron la conformación de una alianza internacional que pretende combatir la expansión del Fasarion R4T un agresivo hongo que amenaza seriamente el cultivo del banano en América la alianza global de cooperación de lucha contra el Fasarion R4T fue constituida formalmente con el objetivo de contener el avance de la que se considera la pandemia del banano que por el momento en América Latina solo se ha detectado en Colombia en Estados Unidos la secretaria del Tesoro Janet Yellen aseguró que el Bitcoin sigue sin establecerse como método de pago y es una manera extremadamente ineficiente de llevar a cabo transacciones después de que la criptomoneda se disparara la pasada semana y haya sido adoptada por empresas como Tesla para ciertas operaciones en un evento virtual celebrado por el diario The New Times Yellen consideró que la cantidad de energía que es consumida al procesarse transacciones con Bitcoin es asombrosa en China China superó a Estados Unidos en el 2020 y por primera vez como el principal socio comercial de la Unión Europea indicó la agencia europea de estadísticas Eurostat Eurostat señaló que el volumen comercial con China alcanzó los 586 mil millones de euros en el 2020 en comparación con los 555 mil millones de euros con Estados Unidos la agencia también detalló que las exportaciones de la Unión Europea a China aumentaron 2,2% hasta el 202 mil punto 500 por ciento mientras que las importaciones de China al bloque crecieron 5,6% hasta 383 punto 500 millones de euros para Market Economía y Negocios Edwin de la Cruz para cerrar me gustaría recordarte que llegamos tristes porque murió uno de los PBD Partido de los Vagos Dominicanos si lamentablemente murió por una leche fresca que estaba tomando y murió fulminado entonces yo le dije como va a ser era una leche vieja una leche fresca como murió así fulminado la vaca le cayó encima por no quererse mover no quererse mover la vaca lo pisó y ahí mismo falleció finaliza por el día de hoy Market Economía y Negocios nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!